¡Aplausos! 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 ...de pingar sancho panza ...de aquellos que lo quieran humillar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...de cabalga ...que la razón te valga ...para impartir justicia ...hi hermandad ¡Aplausos! ¡Jobre, cabalga! Cuentan que por las noches en la mancha llora el Quijote junto a su escudero apuntando hacia el cielo con su lanza exigiéndole a Dios un mundo nuevo todos tenemos un Quijote preso luchemos porque juntos ya cabalguen para invadir de amor el universo que aún la humanidad puede salvarse Cabalga, Quijote, cabalga que sea el amor tu arma por todos los caminos ¿Dónde vas? Cabalga, Quijote, cabalga que al desfuntar el alba tenemos que alcanzar la libertad Cabalga, Quijote, cabalga Cabalga, Quijote, cabalga Cabalga, Quijote, cabalga Cabalga, Quijote, cabalga Cabalga, Quijote, cabalga